El Centro Cívico Príncipe de Asturias de Quintanar de la Orden ha acogido la Jornada Técnica, Fundamentos y Rentabilidad de la Producción en Ecológico, proyecto Ecopionet, dirigido a los agricultores y personas interesadas en la producción ecológica. El alcalde de la localidad, Juan Carlos Navalón, agradecía a UPA y COAG haber escogido Quintanar para dar a conocer el proyecto. El mismo recalcaba que estamos en una comarca y una región donde la agricultura es sin duda alguna uno de los principales motores económicos. En momentos en los que efectivamente la agricultura se tiene que reinventar porque sin duda alguna es una fuente de ingresos importantísima y debe de actualizarse como cualquier otro sector económico día a día. Así que creo que hoy la charla de hoy va a ser muy productiva para nuestros agricultores y en este sentido vuelvo a reiterar el ofrecimiento de nuestras instalaciones para realizar cualquier otra asamblea o cualquier otra charla informativa. Por su parte, Elisa Fernández, secretaria general de UPA en Toledo, ha explicado que Ecopionet está formada por un grupo operativo que han constituido varias organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha y Castilla-León. Tras una primera asamblea informativa en Salamanca con el objetivo de dar a conocer este proyecto como una alternativa de cultivo rentable y sostenible, se celebraba una segunda sesión en Quintanar con el fin de buscar agricultores y ganaderos que viendo en la producción ecológica una oportunidad de negocio aún no han dado este paso. De lo que se trata es de traer la información a los agricultores y las agricultoras fundamentalmente enfocado al tema de producción de cereal y durante las ponencias de hoy lo que va a quedar puesto de manifiesto es que la agricultura ecológica es una actividad más barata a la hora de producir que la convencional. Uno de los ponentes, Vidal Sánchez, responsable del proyecto Office Set, explicaba que el principal objetivo es transmitir al productor agrario que la agricultura ecológica es sostenible y rentable. La idea es intentar transmitir al productor agrario de la provincia que la agricultura ecológica es sostenible, no solo que es sostenible sino que es rentable y que vamos a intentar aplicar una metodología para fomentar esa producción ecológica en toda la zona. Por último, Vidal Sánchez, responsable del proyecto Office Set, ha hablado de este proyecto.